Estos últimos meses han sido un completo enigma para mí. No tengo idea de qué es real, en qué confiar, qué me depara, qué le depara a mis amigos, a mi padre. Antes del todo, la nada reina. El vacío y el silencio absoluto acompañaban el día a día de tres entidades que tomaron las riendas del asunto. Y después de miles de años, su obra fue terminada. Los universos y las realidades tenían un rumbo claro. Pero no todo era perfecto. Estás completamente... no puedes... no sé... La humanidad saboteó nuestra obra maestra y por eso tuvimos que encargarnos de conseguir ayuda. Ahí empezó el legado y propósito de los desideros supremos. Un manto que tornamos a quienes creemos verdaderamente puros. ¡Dioses de todo! ¿Me oyen? ¡Hoy mi petición es distinta! Las cosas se salieron de control. ¡No aguanto más! Pero... pero ¿qué hiciste? Juan Cubito, hechicero supremo, guardián de las dimensiones, amo de la realidad. ¡Estábamos esperando!